Y ahora vamos a la historia de la periodista Tiffany Roberts, corresponsal de la cadena de noticias Univisión. Con mi colega Tiffany Roberts, en el año 2006, hace 13 años, fundamos el programa Esta Noche, cuando arrancó en Telenica, Canal 8, entonces un medio propiedad del empresario y periodista Carlos Briceño, ya fallecido. Kaylin Romero, de la revista New, conversó con Tiffany Roberts y nos cuenta su historia. En los últimos días, las filas y las horas de espera se han multiplicado en todos los puertos fronterizos. Tiffany Roberts es la periodista nicaragüense más galardonada de la televisión norteamericana. En septiembre ganó su cuarto premio Emmy por un reportaje investigativo para el programa Aquí y Ahora de Univisión, que destapó una masacre de la DEA contra los misquitos en Honduras, también ha ganado el premio Peabody Award. Soy periodista desde 1985 y la mayoría del tiempo he trabajado para agencias internacionales de Estados Unidos y de Europa. Yo nací en Filadelfia con mis hermanos, nacieron también fuera. Mi papá es estadounidense, mi mamá es nicaragüense. Nosotros somos nicaragüenses nacidos afuera. Esa es la mejor manera que yo te lo puedo describir. O sea, porque yo cuando estoy en Estados Unidos, yo soy nica, yo soy hispana, yo no soy gringa. Antes de convertirse en periodista, Tiffany Robert quiso ser ingeniera igual que su papá. Pero cuando conoció el periodismo, su vida dio un giro de 360 grados. Yo tengo recuerdos chiquitas, románticos, que yo quería ser azafata, creo yo, porque la primera vez en mi avión me impresioné tanto y decía, yo quiero volar. Yo quiero viajar, pero de gratis por el resto de mi vida. Pero ya cuando ya en la escuela, creo que yo siempre quería ser ingeniera. Mi papá, que en paz descanse, fue ingeniero. Y yo siempre quería ser como él. Lo he admirado toda mi vida. Pero yo no sé si yo entendía lo que eso significaba. Yo lo único que sabía era que me gustaba la matemática, la física, la química, todo lo que involucraba la cuestión científica. Yo no era de arte, ni de escribir, ni de gramática. Lo que es como una contradicción ahora que lo que hago en la vida es contar historias. Pero mi conocimiento de matemática y de ingeniería me han servido muchísimo para contar historias y para ahora que trabajo en la televisión. En los años 80, su madre trabajaba en el área de relaciones públicas del gobierno sandinista y le pidió que fuera a tomar fotografías para los eventos partidarios. Ahí conoció a los corresponsales extranjeros, que al descubrir que era bilingüe le ofrecieron trabajo como traductora. Después se convirtió en periodista en medios internacionales. Comencé como productora de campo a buscar noticias, ir con los camarógrafos y me enamoré inmediatamente. Inmediatamente la adrenalina, el conocimiento, ir buscando, conociendo, preguntando. Me di cuenta que me cabía el trabajo a mi personalidad como anillo al dedo. Y ya con eso sabía que era ahí donde yo me iba a quedar. Y me tocó, como joven, pues tenía 20 años, andar en todos esos lugares, conocer todos esos lugares. La guerra estaba en medio de la selva. Íbamos, teníamos que ir a la selva a buscar la noticia. No eran los enfrentamientos así como ahora que vivas a Masaya, a Ginoteca, a Carazo. No había que ir un día de viaje para ir a buscar las evidencias de la guerra. Entonces, fueron tiempos muy dramáticos de mucha tensión. Me acuerdo que una vez en un vuelo, creo que veíamos chispitas ahí al fondo y resulta que era que nos estaban disparando. Claro, yo andaba en un helicóptero con el equipo militar y les estaban disparando y pues ahí estábamos nosotros. Entonces, viajamos mucho. Fui a Cuba, fui a El Salvador, Honduras, Panamá, donde estaba todo el conflicto de Centroamérica. Entonces, viajé mucho. Conocí mucha gente importante del periodismo de Estados Unidos. Cuando terminó la guerra en Nicaragua, Tiffany decidió estudiar periodismo en Estados Unidos y en 1996 comenzó a trabajar como corresponsal de las cadenas internacionales RCN de Colombia, CNN y Univisión de Estados Unidos. Sin embargo, no todo en su carrera ha sido fácil. Por ser mujer es un arma de doble filo. Porque ser mujer me ha abierto puertas. Porque uno como mujer hasta a veces se porta como coqueta para obtener entrada o que te digan que sí en circunstancias donde a un hombre le dirían que no. No seas malo. Sí, hombre, dame la entrevista. Vas a ver, sí, no seas malo. O sea, uno usa su femininidad para obtener acceso. Pero por ser mujer también me han cerrado la puerta. Por ser mujer me venden menos y no me dan importancia. Y prefieren darle la entrevista a un hombre. Hay entrevistas que a mí no me las han dado y se las han dado a anchors o presentadores importantes de Univisión. Porque son hombres. Porque se identifican mejor. Pero hay entrevistas importantes que me las han dado a mí porque soy mujer. O sea, yo sé, por ejemplo, que mi entrevista, la primera entrevista que dio Soy la América fue a mí porque yo soy mujer. Y no es primera vez que me quieren agredir o que me agreden, para ser honesta contigo. Pero lo que me preocupa es el ambiente, el ambiente de agresión que hay en este país contra los medios. Desde Univisión, Tiffany ha brindado cobertura a la actualidad de Nicaragua. Hace un año se trasladó desde Miami a Nicaragua para cubrir la insurrección cívica que surgió en abril para Univisión. Por primera vez se sintió expuesta por pertenecer a la prensa internacional. Trabajé con un camarógrafo local porque no había manera que Univisión invertir un mes en mandar a un equipo extranjero. Entonces fue una manera de poderlo cubrir de una manera razonable. Entonces todos los días cubríamos, íbamos, buscábamos. Pronto me di cuenta que iba a ser difícil porque cuando iba a alguna actividad roja y negra, en cuanto me veían con el cubo, pues me querían agredir. Inclusive lo lograron en varias ocasiones. Y la única razón que no me mal mataron es porque los mismos periodistas extranjeros, los fotógrafos, que me conocen, me protegieron. Si hay por lo menos dos o tres a que yo le debo, yo no sé si la vida, pero por lo menos le debo una hospitalizada. Si no fuera por ellos, no sé dónde estuviera. Tiffany Robert tiene 34 años de ejercer el periodismo en cadenas internacionales de televisión. Sus investigaciones han destapado escándalos de corrupción, narcotráfico y violaciones a derechos humanos. El primer premio que gané fue un Peabody Award, que es bastante prestigioso. Y lo gané por una investigación que hicimos en el equipo de aquí ahora y el equipo de investigación de Univisión sobre un operativo que se llama Rápido y Furioso, donde las autoridades federales de Estados Unidos dejaron ir armas a México que terminaron asesinando a mucha gente. Después el otro que gané fue cuando hicimos una investigación antes que arrestaran al Chapo, Guzmán. Hicimos otra investigación donde revelábamos que las autoridades federales siempre sabían dónde él estaba, pero no lo podían agarrar porque las autoridades de México siempre le avisaban al Chapo cuando venían los federales a agarrarlo. O sea, era una corrupción inmensa. Dos meses después de esa investigación lo capturaron. Ganamos un Emmy por ese. Después la masacre de Iguala, de 43 estudiantes en México que fueron asesinados. Hasta ahora se sabe, no se sabe con exactitud, pero hasta donde afirman las investigaciones de Amnistía Internacional y todo fue por el ejército. Nos fuimos hasta adentro, hicimos, y eso fue una investigación conjunta también, por eso me gané otro Emmy. Después hicimos otra cosa del Chapo también, de la droga y los carteles, me gané otro Emmy. Tiffany celebra el último Emmy que logró en la cadena de televisión de Estados Unidos. Esta es una investigación que yo hice, con un grupo selectivo yo y una compañera que se llama Paola, que hicimos una hora entera, varios meses, de una masacre que realizó la DEA sobre unos misquitos y después la quisieron, mintieron y quisieron cubrir todo y decir que los misquitos habían sido narcotraficantes. Obtuvimos un video que mostraba cómo los habían asesinado. Entonces el hecho que fue una cosa que hice yo, o sea, que es como, o sea, me siento como que fue a mí que me premiaron. Entonces me gustó que reconocieron no solo el trabajo, sino la esencia, ¿no? De los misquitos, todos sabemos que son gente que a nadie le importa, nadie cree, no le... mataron a unos misquitos y nadie le importó. Entonces era importante señalar y ponerle el enfoque a lo que había pasado ahí. Por eso este tiene un sabor especialmente dulce. Esa es parte de la historia de mi colega, la periodista Tiffany Roberts, un orgullo para el periodismo nacional en la cadena Univisión Noticias de Estados Unidos. ¡Gracias!